Te presentamos el micrófono Sennheiser EW100. Este micrófono ofrece todo lo necesario para grabar audio inalámbricamente. Este micrófono de solapa de alta calidad puede usarse encima o por debajo de la ropa logrando capturas limpias. Cada uno de los dispositivos necesita dos baterías AA para su funcionamiento. Durante aproximadamente 8 horas. Este sistema ofrece una gran flexibilidad al momento de grabar en interiores y exteriores. Incluyendo un receptor, un transmisor y un micrófono de solapa de alta calidad. Con este sistema estás listo para grabar como un profesional.